un representante de un grupo mexicano que quiere tu número de teléfono porque le gustaría que formaras parte como un... podría ser como un vocalista, te quieren como un vocalista verdad? entonces encontrar en tus redes sociales sé que nombre artístico el Invencible de Nicaragua en mi página de facebook también estoy como Eber martínez en youtube estoy como el Invencible de Nicaragua en Tik Tok estoy como el Invencible y allí que mi público el público todos los comentarios casi me han hecho llorar de emoción estoy súper emocionado y pues qué más les digo mi letra es original soy yo esa letra es completamente original bueno ya había pasado esto similar a esto en una canción que yo publiqué una vez en un estudio allá en Nicaragua media grabada no la grabamos bien pero media arreglada no la arreglaron bien pero no es oficial pero si dijeron dónde va a encontrar allá me dicen Eber martínez dónde va a encontrar Eber martínez dice la palabra para todo eso dice no sé si quisieras tú escuchar esa esa letra como es para yo lo que quiero saber también en qué te inspiraste cuando hiciste esa letra porque si tú la hiciste contame me da duda cómo fue que la hiciste es una rolona muchos la están buscando en spotify la están buscando en youtube todavía no está no todavía no porque yo he visto ahí en el buscador de google dice la canción este luna dile del chavito que iba a canaglades así dice en el buscador la canción del invencible luna dile pero no está pues cómo la hiciste bueno entonces esa es una historia muy bonita este muy por cierto yo estaba en Nicaragua y y estuve en Nicaragua y por allá pero viajé luego a costa rica siempre persiguiendo el sueño oh ya estuviste en costa rica la música sí he andado sí me música siempre sí persiguiendo la música pero yo pensaba iniciar digo yo como inicia todo todo principiante en carabocas y discotecas y todo eso en costa rica pero me cerraron la puerta completamente no estaban trabajando y allá pues en un grupo conocí a una chica una jovencita de guatemala por cierto todo tiene a una chica de de acá de guatemala ella vive allá en san marco guatemala así es que todavía está porque ya no tengo su contacto verdad entonces entonces estuvimos noviando por teléfono casi dos años pero luego este tuvo problemas con su familia porque ella era más chiquita que yo y entonces dijo que su familia estaban en contra bueno no quisiera tocar algo mucho íntimo de esto verdad pero sí entonces viene por allí entonces 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 era un amor imposible era un amor imposible que tú sí le podías confesar a la luna así o sea que entonces en la canción prácticamente querías que la luna sirviera de cupido la inspiración es que yo tenía costumbre que chateaba con ella y la siempre la llamaba este hacíamos videollamadas tipo las 6 la tarde cuando la luna llena entonces entonces salíamos yo le yo le pedía ya hay por favor amor salga a platicar conmigo que yo también quiero salir y salíamos ella salía al patio y ya me decía aquí estoy en el patio mira aquí está la luna me tiene buscado la luna con el teléfono bueno después después de dios verdad nos acompañaba a la luna la luz de la luna entonces yo ya decía ve amor yo estoy ya estoy fuera yo también estoy en el patio de la luna y nos demostramos pues la luna y nos miramos la luna pero cuando en esa época entonces cuando andamos allí con esa con ese romanticismo por teléfono entonces allí nació la canción luna dile y ella sabe de que esa canción no creo que tal vez no yo creo que tal vez se va enterar ya no se llama ella se llama se llamaba en el grupo de jessica lópez de san mario jessica lópez pero normalmente el nombre de ella creo que es yesenia lópez yesenia lópez o sea mira es que como es de que hay mujeres que tienen un gran privilegio y hay mujeres que desearán tener ese privilegio verdad porque yesenia pues ella no sabe de que mi amigo el invencible pues cuando dejó de hablar con ese amor tan bonito que tenía cuando miraban la luna en la noche salían al patio y decía mira la luna es el testigo de nuestro amor pues no sabía yesenia de que iba a salir una hermosa canción de amor quizás se la cantaste tú así yo yo una vez la canté o sea que ella sí sí se enteró de esa canción lo que ya no supo ella que yo algún día la iba a grabar en total yo también había prometido un día yo voy a llegar por ti a guatemala y a lo mejor ella nunca se imaginó como haber dicho ella con este problema que tiene de vista se va a ser difícil venir porque como yo le dije a ella que tenía problemas para la vida pero pero poco sí ajá pero lo que ella nunca se imaginó que yo tenía a mí me sobra corazón que tengo más tengo más como dicen lo decimos los nicaragüenses tengo más agallas que cuerpo entonces haber dicho nunca va a llegar es que sabes que pasa a mi amigo invencible déjame decirte una cosa es que tú miras con los ojos del alma y los ojos del corazón correcto mi corazón tiene doble sentido también la mente cuando yo paso por un hogar y me acompañan al principio necesito compañía pero después ya conozco y entonces ya voy solo ya puedo conocer que tengo el don de la renta activa y entonces entonces normal yo salí de mi país y me vine a sacar pero ya ya no ya no venía ya con la ilusión de pero yo te quiero contar una que fue un éxito 2 te imaginabas ese arreglo musical que iba a tener la canción a no no yo nunca me imaginé ese arreglo yo nunca me imaginé ese arreglo porque yo escuché a los otros muchachos dentro de la dentro de la página yo escuchaba a los muchachos y yo farroquito este otro muchacho este yo conocí otro muchacho que también vino al grito chapín al grito chapín rancherito el rancherito lo que más escuché y bueno que rancherito uno que llegó a grabar a este list con kainer valdivia lo solitario sí entonces este yo miraba esto yo donde yo donde yo fuera yo tenía la inquietud yo será que trabajan de sonido me pensaba yo pero nunca me imaginé que el arreglo el arreglo tan bonito qué pasó te voy a contar y es una sorpresa que no lo sabe nadie esa canción los arreglos la música o sea la canción tú lo hiciste correcto pero el arreglo musical la grabación todo lo hizo tierra caliente bueno yo cuando mire cuando mire el muchacho yo creo que a rafita le dicen pero me volteaba a ver como que decía como y éste cantará este o no cantará porque me miraba como con desconfianza o arte no te lo juro que a mí me puso un poco incómodo tú sentiste que no creía en ti cuando tú entraste si yo vi como que me volteó a ver como que como 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 con duda como que él pensó cantará o no cantar este no canta nada de haber dicho entonces entonces pero como que la también se sacó el motivo de la duda se dio el beneficio de la duda al escucharme y cuando te escuchó se quedó completo como canta este chavo dijo cuando ya me miró ya me entoné entonces se quedó sorprendido ese que excelente ahora que yo quiero escuchar la versión original verdad porque escuchamos la versión tipo romántica tierra cali ahora yo quiero escuchar la canción original con la guitarra y con la voz como es la canción original vamos a ver si se parece a la versión que salió me imagino que se parece algo pero por el motivo de que he trabajado muchísimo mi garganta en estos días voy a cantar por una nota más baja la versión original la versión que le cantaste a tu enamorada cuando le dedicaste bueno la versión que le decía ya west en guitarra porque al tiempo no tenía la guitarra cantarla con guitarra y después la vamos a escuchar sin guitarra luna luna dile que la amo tanto que ya no me aguanto vivir sin su amor luna luna dile que más yo no puedo que mi cuerpo quiere sentir su calor luna cuéntale que la distancia que ahora no se para pronto acabará luna dile que se acerca el día para que muy juntos podamos estar luna dile que se acerca el día para que muy juntos podamos estar luna 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 Que mi corazón, en su alma tierna, se quiere abrigar. Luna, ilumina su carita y que su sonrisa no pueda borrar. Luna, dile que es mi gran anhelo en sus ojos negros poderme mirar. Luna, cuéntale que solo espero pase pronto el tiempo y poderla alcanzar. Luna, dile que todo es difícil, son mis días tristes porque aquí no están. Luna, dile que todo es difícil, son mis días tristes porque aquí no están. Luna, dile que aunque esté tan lejos con amor espero poderla encontrar. Luna, dile que mi corazón, en su alma tierna, se quiere abrigar. Luna, dile que aunque esté tan lejos con amor espero poderla encontrar. Luna, dile que mi corazón, en su alma tierna, se quiere abrigar. Luna, dile que mi corazón, en su alma tierna, se quiere abrigar. Luna, dile que mi corazón, en su alma tierna, se quiere abrigar. Ya en la producción ya no la hicimos. Ya. Pero si, bueno al menos con eso la gente ya no va a decir verdad, no va a dudarte que si será milla o no será milla. Ajá. Si porque nadie más la va a cantar, se la va a aprender de ayer para hoy y ya la va a cantar bien. Y tienes muchas otras canciones que poco a poco lo van a hacer sacando. Más de 20 estaba ahí. Si, yo tengo al menos aproximadamente más de unas 20 canciones. Poco a poco van a ir conociendo más de Invencible. La verdad yo ya quiero escuchar la segunda, porque la primera me fue muy buen sabor de voz. Muy buen sabor, muy bonita la canción, te felicito. Fue todo un éxito ya. Pues mira, llegaron a 100 mil reproducciones de una canción y yo creo que es un éxito. Tú llegaste a un millón en Facebook y un millón 200 mil en Tik Tok. Y pues va para adelante todavía, falta más tiempo. O sea, no ha pasado ni 24 horas. Entonces, pues yo creo que... Las gente que van a replicar todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Las que quedan contenido. Sí, casi me han hecho llorar. Disculpa que lo interrumpa. Casi me han hecho llorar los comentarios. Qué bellos comentarios de toda esa gente. ¿Cuál comentario te ha gustado más? Hay todos los comentarios. Todos los comentarios están lindísimos. Excelente. Este canta bien. Un comentario que poco me gustó es uno que dijo allí que... No quiero que se sienta incómodo por el comentario, ¿verdad? Seguro que me va a ver. Pero dijo, este... Adiós Reinaldo... Reginaldo... No sé cómo. Entonces yo en eso sí no estoy de acuerdo, porque... Porque tanto los artistas, ya seamos nicaragüenses, hondureños... Porque aquí habemos de todo. Aquí a Bacanagladi hemos venido de todo. De todo Centroamérica. Entonces... Yo no puedo estar de acuerdo que por apreciar a uno, menosprecian a otro. Exacto. Entonces yo me siento incómodo. No vayan a creer que yo me siento bien, que me digan... Eso es el invencible. Y adiós Reginaldo. No, eso no se hace. Porque con que yo he hecho que me haya venido y que quizá me entone bien, quizá... No sé lo demás que puedan decir, pero... Eso no quiere decir que los otros muchachos no han hecho lo suyo. Ellos trabajan mucho y yo les admiro mucho. Incluso... Yo... Nosotros tenemos un proyecto con otros dos muchachos acá. No sé si ustedes ya están al tanto, pero creo que no saben todavía. Ajá. Queríamos cantar una canción entre los tres, que es un hondureño que se llama Eric. Ajá. Se llama El Jaguar del Sur. Ajá. Y es el otro muchacho de Guatemala, que es el gorito Chapín. Ah, bueno. Un trío. Si queremos hacer un trío, este... Si queremos hacer un trío en una canción, grabarla así, este... Representando a las tres naciones. Si, pues... Nicaragua, Guatemala y Honduras. Qué bonito. Qué bonito porque es una forma de unir. Centroamérica por medio de la música. Así es. Órale. Entonces yo le voy a pedir a mi gente, verdad, y enviarles... Antes que nada, pues quitarme la gorra y decirles que casi me han hecho llorar con esos bellos comentarios y enviarles un saludo a todos, tanto acá de San Pedro Carchá, de Cobán, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de todos los países. Muchos paisanos que están en la Unión Americana. Muchos paisanos también, ajá, que están por allá en el norte, en la Unión Americana, los que me han apoyado también económicamente, a todos y todas en Colombia. Tengo muchos amigos allá en Colombia que me dijeron, ya le dimos like a la página, ya se comunicaron conmigo y eso, pues, me llena de emoción. Casi cuando yo empecé a ver la interacción de la gente, casi me lloré de felicidad, de contento y qué más, por qué no, verdad, les envío un cordial saludo a todos mis amigos y amigas, todos mis seguidores. Eso, el invencible. Su contacto, para que puedan salir. Su contacto nuevamente. Bueno, contacto de Nicaragua, 5864-0665. ¿Más 504? No, más 505. Más 505. Más 505. ¿Y el de Guatemala? El de Guatemala todavía lo tengo sin WhatsApp y es el 4288-1470. Más 502. Más 502. Ahí están los dos contactos. Entonces, bueno, seguiremos viéndonos, ¿verdad? Y yo les voy a pedir, me está contando que a veces se pone a cantar así en las calles. Ah, sí, sí, correcto. Te pones a cantar en un puente, ¿por dónde me dijiste? Allá en el Puente Chistún canto yo porque... Puente Chistún en Carchá. En Carchá, correcto. El cual le mando un cordial saludo a todos los amigos de allá del Puente Chistún. Los que venden allí, los que lustran, los que venden ropa, los que venden comida, todos. Porque toditos me han echado como en cuenta. Desde que me vieron cantar, dijeron, ah, qué bien que canta. Y se hicieron amigos míos, conocidos y todo. Les tengo un gran aprecio. Quizás también ellos, no sé si saben, ¿verdad? Pero ellos se han portado súper muy bien conmigo allí. Entonces, un cordial saludo también para ellos. Un saludo ahí para todos los amigos del Puente Chistún. Entonces, si te quieren escuchar cantar, pueden pasar por el Puente Chistún. Ahí estás tú. Te pueden ir a pedir una canción, ¿verdad? Sí, total, también he estado en algunas serenatas en Carchá. Estuve en una, dos, tres... Tres serenatas y cuatro con una media actividad que estuve también con los ancianitos de allá. Los ancianitos del asilo de allá, Juan Pablo. Me parece que es San Juan Pablo II, me parece que se llama. Ah, bueno. Sí, he estado ahí cantando. Buenísimo. Seguimos entonces Invencible. Ah, pues muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Ahí pasa siempre visitándonos. Vamos a estar bueno, gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Benito. Gracias a todos. Invencible. Gracias a todos. Gracias a todos.